¿Qué tal amigos de la materia de taller de televisión 2? Lo que vamos a hacer en este pequeño video tutorial es aprender a instalar correctamente el programita que nos va a permitir crear menús de DVDs Ya lo descargué de la página del grupo del Face Lo tengo acá y lo que voy a hacer es hacer doble clic en el instalador Me aparece esta ventanita Aceptar, siguiente, acepto el acuerdo Y ya saben como se instala siempre, siguiente, siguiente, siguiente Hacemos clic en siguiente, esa parte es muy importante Tenemos que seleccionar el formato con el cual vamos a trabajar El área o región Entonces nosotros vamos a elegir el NTSC No el PAL, este es formato europeo El NTSC es formato americano Y el reproductor de DVD de la carrera solo lee formatos NTSC Entonces hacemos clic acá y siguiente Luego siguiente, crear un icono en el escritorio Siguiente Y esperamos a que instale un momentito Nos aparece esta ventanita Otra vez siguiente Y ejecutar Convert to XDVD Muy bien Va a abrir el programa Y como yo ya lo tenía instalado y registrado anteriormente Me aparece directamente el programa Pero las personas que cuando ejecuten por primera vez Les aparezca un mensaje, un diálogo que les diga Activar el producto Entonces ustedes lo que van a hacer es venir aquí a Cereal Y van a copiar el código que dice Seri Botón derecho, copiar Y luego lo van a pegar en la parte donde dice Bueno, donde hay un espacio en blanco Y luego activar Y cuando activen les va a decir El programa ha sido registrado correctamente Entonces a partir de ese momento el programa va a ser 100% funcional Si es que no los registran Solo les va a durar un periodo corto de tiempo Unos 30 días, si no me equivoco O 15 Para que lo prueben Pero si hacen lo que yo les he indicado hace un momentito Entonces van a tener el programa full Completo Para el tiempo que ustedes así lo deseen Bueno Ahora vamos a pasar a la configuración del programa Vamos a venir acá A la parte donde dice Ajustes General Primero venimos a la pestaña de General Y aquí lo único que tenemos que hacer es Marcar esta casillita que dice Recordar el último directorio Nada más Luego en Idioma no tocamos nada En Capítulos no tocamos nada En Menú no tocamos nada Y en Formato de Televisión Aquí nos damos cuenta que está en NTSC También hay el formato PAL Pero lo que nos interesa es dejarlo en NTSC Después no tocamos nada más Nos venimos a Codificando Dice Mensajes del motor de historial Está desmarcado Lo dejamos así Esta parte lo dejamos también en automático El tamaño del DVD Escogemos el tamaño que es el de DVD 5 ¿No? Es el DVD que encontramos en la calle a dos bolivianos Entonces lo dejamos ahí Y prioridad de conversión Hacemos selección en la opción de más alto Y nos pasamos a Procesando video Acá Desentrelazar automático Método de redimensión de video Letterbox lo dejamos Filtro de redimensión lo dejamos Sonidos de sucesos también lo dejamos Ahora nos venimos a la parte de Grabando Aquí en la parte de Grabando Si tiene que estar seleccionada esta opción De Grabar resultado a DVD O como archivo ISO en la carpeta de trabajo Tiene que estar Habilitado Y luego Todas estas opciones están deshabilitadas Venimos A Subtítulo Lo dejamos tal cual En Audio también Lo dejamos tal cual Y hacemos por último clic en OK Y listo Algunas personas les va a decir Si de verdad están realmente seguros En dar las nuevas opciones al programa Igual solo lo hacen clic en Sí O en Aceptar Y va a aparecer esta pantalla Ahora Para agregar videos al programa Lo único que hacemos es hacer clic en ese signo de más Yo ya tengo un videito que le he guardado acá en el escritorio Y es de Lil Jon Aquí tengo un videito que lo he seleccionado Ya lo guardé en mi escritorio Entonces lo abro Y en esta parte Depende si quiero elegir un menú o no No se olviden No se olviden En esta parte Plantilla La plantilla es La interfase que nosotros le vamos a dar al menú Por ejemplo Yo voy a escoger acá Black Miner Siempre lo escojo Y hago clic en Aceptar Y me va a aparecer Cuando yo ponga el DVD El disco en un reproductor DVD Me va a aparecer esto Entonces lo único que tengo que hacer acá Es seleccionar las opciones Tiene que estar marcada esta opción Después también puede estar marcada esta opción ¿Qué significa esto de regresar al menú de títulos tras la reproducción? Es que cuando acabe de reproducir todos los videos Al final va a volver a aparecer este menú Luego si tenemos varios videos en un mismo DVD Si queremos que se reproduzca uno tras otro Tras otro tras otro Entonces seleccionamos esta opción Pero como solo tenemos un video acá No hay ningún problema Lo podemos deseleccionar Y esta reproducción cíclica Es para que cuando Tengamos varios videos Llega el último video Y va a volver a empezar desde el primero Y luego va a terminar Va a volver a empezar O sea Todo el tiempo va a estar El DVD Acabando y terminando Y volviendo a empezar Terminando y volviendo a empezar No nos importa mucho eso Lo único que tenemos que hacer aquí Es venir a Ajustes de menú título Y vamos a seleccionar un nombre para el DVD En este caso puede ser Copia de secuencias Y hacemos clic en el signo de más Listo Si nosotros queremos cambiar Doble clic Hay que hacer para habilitar esto Por si acaso Doble clic Si queremos cambiar el color de la letra Lo único que tenemos que hacer Es venir a esa opción Y en esta parte Podemos elegir un amarillo Supongamos Ok Aceptamos Y si queremos cambiar el nombre De este video Lo único que tenemos que hacer Es venir aquí Donde se ha cargado el video Y escoger esta parte Y aquí lo podemos borrar Acortar el nombre Es un video musical Y aceptar Lil Jon Queremos cambiar El color de la letra Venimos aquí Y elegimos un blanco Por ejemplo Y listo Reducimos esto Reducimos esto Y lo único que tenemos que hacer Es hacer clic en convertir Hasta eso Va a ir pasando El video En este momento Lo que está haciendo el programa Es Transcodificar Para que se pueda reproducir En el DVD Entonces Porque este es un video Que está en formato MP4 Por si acaso A este programa Puede encargarle Cualquier tipo de video No importa el formato El programa lo reconoce Y lo convierte Para que sea Compatible Con el reproductor De DVD Si ustedes exportan Sus Proyectos O sus secuencias Sus trabajos En AVI Igual va a reconocer Si lo exportan En MP4 Igual va a reconocer En MPG2 Igual lo va a reconocer Entonces Este programita Carga Todos los formatos Que existen de video Y los convierte A un formato Compatible Con el reproductor De DVD Vamos a esperar Un momento Mientras esto Avanza Bueno y al final Cuando ya acabe De convertir El video Lo que va a hacer Es aparecerles Una ventana Donde les diga Grabar El proyecto A DVD Ustedes Introducen Un CD En blanco En su grabador De DVD Y aprietan Aceptar Y va a grabar El DVD Y luego lo van a poder Reproducir En cualquier Reproductor De DVD Por ejemplo Como el de la carrera Sin ningún problema Eso es todo Compañeros Gracias Y luego lo van a poder Y luego lo van a poder